Vamos a temas políticos, faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales. Ya a la fecha el Tribunal Supremo Electoral todavía no se ha pronunciado con relación a aquellos partidos políticos que presentan problemas por la renuncia de candidatos. El PDC asegura que esta situación los perjudica. Más de un mes que el Tribunal Supremo Electoral no da respuestas a cuatro fuerzas políticas que no tienen fijado su binomio presidencial. Tras la renuncia de sus candidatos, por ejemplo en el PDC, aún no recibieron la notificación de inhabilitación de su ex candidato presidencial, Jaime Pazamora. Estamos a la espera de que hasta el día de mañana, viernes 9 de agosto, se tenga ya una resolución conforme a ley. De lo contrario, al final de la tarde sí estamos generando una reunión al interior del Partido Demócrata Cristiano para ver qué acciones se van a asumir a partir del día lunes. Para el analista, Marcelo Silva se está dando señales de un cálculo político. Esta tardanza del Tribunal Supremo Electoral puede entenderse de mala forma en algún momento, y en esto tendrá que sopesar mucho las autoridades del órgano electoral, de una especie de cálculo político. Es decir, a ver, no se puede entablar un proceso electoral serio si todavía no hay candidatos oficiales a la presidencia y a la vicepresidencia. Son cuatro partidos políticos los que se ven perjudicados por esta situación. Según Silva, existiría división y diferencia de criterios al interior del Tribunal Supremo Electoral. Yo me imagino que lo que sucede en el Tribunal Supremo Electoral es que no se han puesto de acuerdo, no hay una clara mayoría, ni una visión jurídica necesaria para poder establecer un criterio unánime o por lo menos mayoritario.